Representando San Felipe, Jalapa de Díaz Es el Jifre, somos la zona mazateca Mis carnales guerreros fami están en el beat Mente negra produciendo Ninte chupua, ninte tzi mi Ashin y pananashin Te digo que yo vengo de Cerro Rapol Yo represento a mi gente que usa su ropa de amantaguarache al descanso Sombero y machete en mano, chapeando temprano Somos campesinos, humildes, unidos, invito a mi tierra Natal San Felipe, Jalapa de Díaz Me gustan las mujeres de mi pueblo Por eso del dialecto mazateco yo nunca me avergüenzo Mi casa es de tabla, mi techo es de palma Orgullosamente yo soy de Oaxaca En mi pueblo hay gato, chitú, perro, naña Pajarón y sé, gente rota Dios, tiana, rosa, nashu, casanilla Gallina, chantá, agua, danigua Tortilla, ñiñi, refresco, danigua Hermano, soy un mazateco del dialecto Yo no me avergonzado Neta, me gustan los tamales de yuca y de masa y el cofosa Ve chingón, y si no hay dinero Que lide con un poco de frijol Y todas las comidas son cocinadas a fogón Y tienen otro sabor Y no te miento Ven a pasear a nuestro cerro Ambiente natural En ríos y montañas te la pasas bien Relax Yo soy diferente, soy el árbol que dice Que cuides el ambiente El río que no quiere ser contaminado El aire sin esmob Escucha el afir de tu corazón Pon atención a la naturaleza El canto de los pájaros Insectos caminando en veredas Me la paso demostrando Que todo se puede cuando uno quiere en verdad Ignorando lo que digan los demás O los envidiosos donde se están No tengas miedo los caminos No, turno ni a las plagas de oscuridad Tú sabes bien que el sol pronto saldrá Valora lo que tienes que un día acabará Nadie en este mundo es inmortal Cambia tu primero y después te fijas En los detretos de los demás He cometido mil errores en mi vida Pero sigo yo luchando cada día Neta Soy un guerrero más apego Que admira la cultura de las tecas Soy como un tolteca Porque poseo conocimiento Yo no miento Yo me esfuerzo en el rap Soy poeta callejero Que forma parte de una sociedad DJ Vivos Rey Dan El graffiti ilegal El sistema nunca nos podrá parar Soy un portador de luz En vías de oscuridad Soy un mensajero Viajero del universo No es de cuerpo humano Yo pienso que cada celula De mi cuerpo se convertirá en el universo Soy un guardián Soy un guerrero jaguar Soy ese niño con apariencia de ángel Con otra mentalidad Cambio mis pensamientos Y cambia mi destino por igual Baleo alas en mi vida Soy un monstruo de luces Y cambia mi destino por igual Somos los demás Y cambia mi destino por igual Cómo se rompe la cultura de los demás Cómo me traje mi despino Y cambia mi destino por igual Y cambia mi destino por igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!